Yo creo que una persona que se ha dedicado tanto a la literatura merece que lo escuchemos hablando exclusivamente sobre literatura y mi primera pregunta que tengo para él es ¿qué opinas del triunfo de España ante la literatura? Pues que el gol lo ha marcado un catalán que además demuestra el porqué el grupo es un misterio absoluto y hay su atractivo porque como sabéis España ha jugado al toque de balón y ha jugado todo lo contrario de la España famosa de la furia sin embargo el gol ha sido marcado por la furia de modo que esa paradoja se ha dado hoy y ha sido curioso Son dos cosas, en qué momento me doy cuenta de que quiero ser escritor creo que ese era el momento en que yo había publicado 5 o 6 libros Bueno, esto tiene una explicación, es decir llegó a la literatura por una serie de circunstancias y de azares y en realidad yo debía dirigir cine aunque había escrito novelas a los 12 y 14 años pero me dirigía más hacia la dirección de cine y bueno, un sorteo militar me llevó al norte de África como soldado colombianista español durante un año y allí como no podía dirigir cine a los 20 años pues para no perder el tiempo me dediqué a escribir una novela en la trascienda de un colmado militar de Melilla en el norte de África y al llegar a Barcelona me la pidió una editora la Beatriz de Mora, de Tusquets Editores sabiendo que la había escrito y decidió publicarla así que llegué a la literatura sin intención de escribir para publicarla Bueno, la idea de ir a la asesía ilustrada que la escribí realmente muy joven en París en la guardilla de Marguerite Urás que me había alquilado por un equívoco un equívoco por mi parte porque como he contado pensé que esa guardilla era gratis que me la cedía por un precio simbólico me dijo 100 francos y entendí que era muy poco y no le pagaba nunca me pudo que al cabo de 6 meses cuando me detenía en la escalera al bajar yo vivía en la guardilla del sexto piso yo llegué a la tercera y parecía que estuviera detrás de la puerta esperando a que pasara por la escalera por el rellano para abrir la puerta y decir perdón, pero me debes 6 meses de alquiler que incluso un día le dije estás perdonada y continué en el camino era porque yo pensaba que era un juego literario de maravilla y duras con Roberto Bolaño fuimos amigos concretamente desde el 96 al 2001 aproximadamente no siempre porque hubo una interrupción en el 2001 luego se recuperó la relación pero la época de intensidad de la relación para ser muy concretos son estos años son años en los que Paula de Parma aquí entre el público trabajaba en Blanes en la Costa Brava y un día me dijo hay un escritor chileno en Blanes que le dije muy bien de acuerdo y que no y un día fui a Blanes y estaba con Pablo de Parma en una granja y entró Roberto Bolaño y me dijo y al verme dijo hostia el Milamatas fue como como si hubiera sido no sé una especie de maldición para él Ribeiro es un escritor admiradísimo por supuesto sobre el que he escrito en muchas ocasiones y bueno me voy a decir que lo conocí como le contaban Puedo ahora en Bogotá el otro día le conocí unas circunstancias precisamente ligadas a a París a la estancia mía en París porque mi editor la primera de Moura me dio las galeradas las pruebas de imprenta de Rosas Apáctidas para que se las diera a Ribeiro en París y bueno pues yo sabía vagamente quién era Ribeiro pero lo que no sabía el día que fui a su casa para darles a las galeradas de Rosas Apáctidas pues no sabía que que transportaba algo tan valioso como esto un libro que es uno de mis libros preferidos además lo supe más adelante el hecho es que fui a casa de Ribeiro después de buscar en el mapa el metro Monge que era el que caía cerca de de su de su casa finalmente subí por la escalera le llamé al timbre me abrieron enseguida estaba Ribeiro jugando con su hijo con su hijo que todavía tenía unos 5 años y me abrió y yo que era timidísimo y después he sabido que Ribeiro también era muy tímido pero en este caso yo era realmente tímido y me limité a decirle tengo esto para usted le di las cosas apáctidas entonces recuerdo que Ribeiro se quedó parado me miró y fue así como diciendo ¿y ahora qué hago yo? o sea contigo entonces yo mismo me fui apartando y me fui marchando tirándolo pero hacia atrás bajé las escaleras y cuando ya creo que vivía la tercera planta y ya estaba alcanzando la la portería oí desde arriba que Ribeiro me decía algo que creo que dijo sosieguese cálmese y alcance la calle lo que hacía Gracias.